En lo alto brilla una luz que da vida Vengo a darle gloria, le alabaré Es un nuevo día de perdón y alegría Por su gracia viviré, le adoraré Vengo a apostarme ante el trono de mi Señor A rendirle cada parte de lo que soy Con mi canto adoraré A Jesús, Él es mi Rey Mi corazón entregaré Su nombre levantaré Gloria en las añuras A Jesús que me ilumina La creación se inclina A Jesús, Él es mi Rey Con mi canto adoraré A Jesús, Él es mi Rey Mi corazón entregaré Mi corazón entregaré Su nombre levantaré Levantaré Oh 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 Con mi canto adoraré Gloraré a Jesús, Él es mi Rey, mi corazón entregaré, su nombre levantaré. Aleluya, gloria al Cordero, aleluya, gloria al Dios eterno. Aleluya, gloria al Cordero, aleluya, gloria al Dios eterno. Aleluya, gloria al Cordero, aleluya, gloria al Dios eterno. Gloraré a Jesús, Él es mi Rey, mi corazón entregaré, su nombre levantaré. Su nombre levantaré.